¿Cuánto tiempo hace que estás pasando noches ahí o ahora por el frío? Hace un mes y medio, dos meses más o menos que estoy acá. La verdad que no hay muy buena gente. El tema del horario, hay un horario que hay que cumplirlo. Vos salís a las 9, 10 de la mañana que salís, hasta las 12 del mediodía no podés ingresar. Después de 12 a 2 de la tarde podés volver a ingresar. Y hasta las 6 de la tarde tenés que ingresar. Si no ingresás a las 6 de la tarde, perdés la cama. Es como una responsabilidad que ellos te dan. Porque si no, uno va a entrar a las 8, otro va a entrar a las 7, van a hacer lo que quieran. Pero no, muy buena gente ahí acá dentro. Estás acá en retiro hace un mes y medio. Si no estuvieras acá en el parador, ¿dónde serían tus noches? En la calle, en la calle como lo venía haciendo. Porque yo soy allá de Moreno. Y en Moreno no hay muchos lugares, hay muchos paradores. Hay muchos, hay paradores pero muy reducidos, ¿viste? Y por eso me vine para la capital, porque ya no quería estar más en la calle. Hace mucho frío para estar en la calle. Y acá lo bueno es que te dan permiso para salir a laburar y todo. Acá tenés ciertos horarios que respetar, me decías. Y alimento también, ¿con qué contás, digamos, para pasar la noche? Sí, sí, te dan la vianda al mediodía para comer, a la tarde te dan la merienda a 4 y media, a las 8 de la noche te dan la cena. Y después de la cena, si querés, repetir la comida. No, te atienden muy bien. La verdad, la gente de acá adentro, todos los chicos hacen el laburo muy bien. Y vos que estás hace un tiempo, ¿estos días hay más gente? ¿Siempre está lleno? Sí, está entrando más gente. Está entrando más gente por el tema del frío y está entrando mucha gente. Porque en la calle no se puede estar. Y vos me comentabas que de día salís a trabajar, que la estás peleando. Yo de día salgo a trabajar porque quiero tener lo mío, quiero alquilar, quiero poder volver a ver a mi hijo, hablar con la madre. Y hacer las cosas bien, porque hubo un tiempo que estaba en consumo. Y eso me llevó a lo que me llevó. Hoy contás con este parador como tu sostén, dejar las cosas acá, salir a trabajar y volver. Yo dejo todas las cosas ahí, no me falta nada, hacen la limpieza. Es espectacular, la verdad que la primera vez que vengo a un parador y muy bien, muy bien.